Hola, soy Luca Domínguez. Hola, soy Cristian Pavés y en el mes de la detección precoz del cáncer de mamas te invitamos a hacerte el examen. Hola, mi nombre es Yanka Castro, jugadora de Ranger Futsal. Mi nombre es Valentina Fuentes, jugadora de Ranger. Mi nombre es Gisela Andradez, ayudante técnico de Ranger Futsal Damas. Catalina D'Arcón, jugadora de futsal. Soy Martina Olivares de Ranger de Talca. Le invito a todas las mujeres a que se hagan un examen preventivo de cáncer de mamas. El 90% de las mujeres que se realizan el examen a tiempo, de forma precoz, tienen una buena recuperación. Estamos con la prevención precoz. Te invito a hacerte el examen. Te invito a sumarte. ¡Hasta el examen!